Hola viajantes, bienvenidos a Viena al cementerio Hitzinger Friedhof y hoy os traigo la tumba del director del cine Ernst Mariska, todos los que seáis amantes de las películas de Sisi conocéis de sobra ese nombre él nació el 2 de enero de 1893 en Viena y falleció el 12 de mayo de 1963 en Hur en Suiza en los grisones en la capital de mi cantón entonces sabéis que fue director de cine productor guionista y compositor y además es muy conocido nosotros le conocemos básicamente por las películas de Sisi la trilogía de Romy Schneider y por los jóvenes años de una reina pero él de hecho viene de una familia entera de actores y directores a su hermano Hubert Mariska que está enterrado por allí os pondré una foto de su tumba para que la veáis perdonad un pequeño inciso vale aquí delante está la tumba de Ernst Mariska y yo os he dicho que su hermano estaba para allá sabéis que no tengo ninguna orientación está la tumba de su hermano Hubert Mariska y Trude Mariska creo que era su cuarta esposa veis está su tumba están los dos en el grupo 66 ya os digo veis aquí donde el seto este verde ahí está Ernst Mariska yo os he dicho que para el otro lado pero no es para acá aquí aquí está el hermano perdonad mi orientación fueron fueron más un poco los que crearon la saga luego los dos hijos de Hubert también son directores y actores incluso una nieta Nicole Mariska también es actriz entonces después o sea él es que ya os digo hizo muchas muchas operetas escribió canciones escribió obras de teatro escribió tuvo un poquito de problemas en el 39 con la Gestapo pero vamos en 1940 empezó a hacer otra vez películas y tal hasta que hizo los jóvenes años de una reina en el 54 con Romy Schneider que tenía 16 años entonces y luego de ahí pues las tres películas que todos conocéis y sí 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 emperatriz y el destino de sí sí pero vamos luego después sigo siguió haciendo con por ejemplo en el 58 hizo la adaptación cinematográfica de un bueno de una es que es aquí se conoce dice el fraude himmel de franz werfel ya os digo escribió letra de muchos éxitos de una de un montón de canciones aquí en viena en austria son muy conocidos lo que pasa que nosotros ellos estaban especializados en lo que es el ser de viena lo vienes entonces sus películas sus sus guiones todo eso es lo que es ser vienes entonces se les conoce mucho por eso entonces ya os digo que que es toda una dinastía o sea son son sus hermanos sus sobrinos y tal sé que lili este que pone aquí veis que pone maddie ernst lili mariska sé que lili es la esposa si no me equivoco se llamaba lili caroline brobowski bobowski pero no sé quién es maddie realmente si encuentro por mucho que buscar no he encontrado si encuentro algo os lo pondré o en la caja de descripción ahora mismo aquí en la pantalla es ernst él su mujer ya os digo lili y y bueno el apellido podéis que no pone no pone nada de de fechas ni ni nada yo ya os digo que sé que su mujer se llamaba lili así que supongo que será 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 esta lili quién es maddie no lo sé realmente pero es que es una tumba de estas como de honor estamos en el grupo 66 por si venís alguna vez y lo queréis ver estamos bueno la entrada estaría aquí justo delante de la entrada entonces pues aquí lo veis esta es la esta ya os digo que está su hermano está por aquí delante katarina es la que está está aquí muy cerca helene berg la hija elegí tema de francisco josé está por allí y anana hofsky está aquí abajo ahí hay muchas tumbas de aquellos o sea yo os la voy a enseñar una por una pero pero bueno aquí tenéis la tumba del director de nuestras películas favoritas y bueno pues desde viena desde hitting os mando un saludo espero que os haya interesado y hasta el próximo vídeo